Música Rapidito para despedirme vamos a estas imágenes, vean ustedes, miren que belleza, que belleza Infodosu que está remitiendo, Feliz Navidad es el Instituto Superior de Formación Docente Salomeo Moreña, 170 años, vengan de este lado para que vean, miren este posuelo, lo toman ahí, 170 años, miren ustedes, 1850, 2020 Gracias, me dice que los dieron un poquito, aquí, mirenlo ahí, ahí quedó, gracias, gracias Pachi Mora, Patricia Mora Que coincidimos mucho tiempo, cada vez que la veo me recuerdo de la etapa en que estuvimos juntas en el Caribe Todos esos periodistas, así que muchísimas gracias y ahí tienen, y me voy hoy como comencé, feliz Yo les agradezco a todos ustedes, a los que están en sintonía esta hora y a los que nos ven diferidos Por esa compañía y por hacer de este un espacio cada vez más grande Me despido con ese momento en que República Dominicana recibe la noticia de la delegación dominicana Vean la reacción, la bachata, patrimonio de la humanidad Pena, es lo que siento en mi alma Porque esa mujer no entiende, y me hace perder la calma Mírame, mira que en mi descansa, que de por todas partes me encantó que eres feliz que era Dios que encuentre un hombre en tu vida que te dé todo el cariño que es el hombre de ti